Hola amigos aeromodelistas y heli modelistas de Colombia Mi nombre es William Pérez de Cartago y quiero hacer una invitación muy especial a todos ustedes al próximo Tercer Funfly Eje Cafetero Los días 12, 13 y 14 de octubre, no te lo puedes perder, en Armenia, Quindío A todos los aficionados a los helicópteros Los invito el 12, 13 y 14 de octubre en la ciudad de Armenia al Tercer Funfly Eje Cafetero Mi nombre es Juan Alberto Pérez, heli modelista de la ciudad de Manizales Los invito al Tercer Funfly Ely 3D Armenia los días 12, 13 y 14 de octubre Mi nombre es Martín Celasal de la ciudad de Cartago, yo también estaré en el Tercer Funfly Ely 3D Los esperamos Hola amigos soy Jorge Andrés y también estaré en el Tercer Funfly Eje Cafetero Hola amigos aficionados a los helicópteros Los invito al evento más grande Esperen, esperen ya, de Crash